Primera jornada para Baleguin de 2024, son un par de orejas, son las 5 y media pasadas, hasta las 7 y 7 y media, a ver si podemos sacar a otro becho. Nada, familia. Si no te has suscrito, suscríbete al canal, únete a la familia, comenta, un like, cualquier pregunta me la dejas en la caja en los comentarios y yo en seguida te respondo. Sin ningún problema, familia. Nada, estamos en una zona de... ...de 8 metros, ya ves lo que puede salir. Vamos a por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!